El Indio y el Moutro que viene ganando. ¿Cuándo rapidito? Indio, vos sabés que él te va a jugar lo de él, ¿no? Yo le juego esto y él pierde. Esto ya lo jugamos 500 millones de veces. Bueno, no sé. Él te va a jugar lo de él. Ah, es que juegue lo que quiera. Acá está perdido como una rata. ¿Ya? Sí. Te lo doy firmado, así que está perdido como una rata. ¿Ya ganaste? ¿Eh? Pará, primero vamos a hacer la buena. Moutro dice que ya ganó, ¿eh? El lugar que tenía la cenarita, me ha quitado. Te podés ir levantando. A ver, la cenarita no lo estaba pasando. Para llegar a la cenarita no lo estaba pasando. Para llegar a la cenarita no lo iba a hacer en la progresa. ¿Verdad? 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 Bueno, se quedó, ¿eh? Ah, tres minutos. ¡Gol! Mirá, gol del Indio. ¡A la cajita! Levanta un poco y nada. Dale, levantate. ¿Puedes levantar más, a favor? Mirá. Pero es el tarado que tiene, no que te des maté en dos. Ah, bueno, lo que yo te lo voy a dar en dos. No sé qué caballito que tengo acá. Da, levantate vos, que hay gente... Pero, ¿qué viste? Vos estés tarado, vos. Levantate, ¿qué hacés papelón acá? Pero mirá cómo se lo empezó a conversar ahora. Pero yo soy un enfermito solo, ¿eh? Mirá, mirá. Mirá. Mirá, mirá cómo empezó a hablar ahora. Por acá saco, por acá saco, por acá saco. Acá, acá te tengo que armar. Moutro, tenés problemas, ¿eh? Yo te tengo que armar. Vos perdoname, porque te tengo que armar. Tenés problemas, Moutro. Yo igual te armé, ¿no? Mirá, no, 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 hijo. Ah, no, bueno, está, se acabó. ¡Fuck! Ya, esto es lo que es. Ya es lo que sé, esto. No tengo caque, no tengo nada. ¿Cómo entró a hablar ahora? No lo sé. ¿Cómo entró a hablar, eh? Se me cago por ahí, boludo. Lo recaquencio, va. Escapo. Se va, no, come, no, no, come, se va. Y si come, se va igual. A ver, pasa, va, pasa, va. No tengo nada, no tengo nada. Moutro, podés luchar por el tiempo. Ahora luchamos. Ahora luchamos. Podés luchar, ¿eh? Tengo que reciclar, reciclar bien. Va. Pon el alfil acá. Ponilo, ponilo, vas a ver qué le pasa a ese alfil. ¿Sí? Te lo parto como un queso. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Opa! ¡Qué antipo es lo que juega, vos! Pero mirá. El antipo está mal de la cabeza. ¿Cómo no me vas a jugar eso a mí? Pero no entendés nada, eh. ¿Cómo se lo trajo a pasar ahora? De col. De col. De col. De col. De col. De col. ¿Cómo vas a pagar eso? Bueno, vamos a pagar. Y el indio no ve nada, eh. No. ¡No! ¡Saaaa! ¡Ah, tocó la dama! Mirá qué cagada que tocó la dama. Mirá qué cagada que tocó la dama. Seguí rajando. ¡No! Mirá qué cagada que tocó la dama. Bueno, estoy juguito a las brasas. ¡Es cavernate! ¡Es cavernate! Está hecho la basura, se va a encabernar. No puedo jugar rey 2. ¿Jugá rey 2? A ver cómo es que vas a jugar rey 2. ¡Ah! 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 Pero querés más todavía. Vení que te vamos a dar más. ¡En cavernate! Vení que te vamos a dar más. ¡La vamos a partir! ¿Cómo te entró a conversar, monstruo? ¡Ah! Bajó uno. Bueno, se produjo la gran cagada. La gran cagada se produjo. Todavía juega. El tipo juega y no le importa nada. Mirá. Mirá. Esto es un... ¡Este! Ah, bueno. Esa no vayas a perder, indio. No vayas a perder esto, indio. Mirá que te lo has conversado grosamente. Mirá, voy a perder. Voy a perder. Él hace todas las pelotudeces de él. Y sigue jugando. No pasa nada. Mirá, 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 mirá. Mirá las pelotudeces que me juega. A mí el tipo y no tiene miedo de nada. Bueno, acá se encabernó. Se encabernó. Acá sí el tipo se encabernó. Bueno, se encabernó. Mirá, desesperadito se llama. Y se va. Está bien. Estás en el horno, indio. Me estoy divirtiendo, boludo. No hay que ir en el horno ni en el horno. No hay que ir en el horno ni en el horno. No hay que ir en el horno ni en el horno. ¿Qué vas a vos, ese? No, la que viene lo saco. Ay, la vio toda, la vio toda. Toda, la vio toda. Tipo, la vio toda. ¿Y esto qué? Pero no tiene miedo a nada. El tipo no le tiene miedo a nada. Mirálo, vos quiere cambiar todo. ¿Qué cambia todo? ¿Qué miedo va a tener? ¿Qué miedo va a tener? Mirá. Cambia todo. No se fue nada acá, eh. Está a hacer la unalla, mirá. A boxe por tiempo. A boxe. Viene el monstruo que sigue ganando, eh. Bien.